Estamos hablando de un síndrome psicológico más frecuente de lo que queremos. Vamos a la primera plaquita para ver un poco la definición y que está vinculado de alguna manera a lo que son sensaciones estresantes que se desencadenan al ver a los demás sentirse inquietos o incluso hasta nerviosos. ¿Está dentro de la categoría de los tics? Esto no tiene que ver. Y por ahí capaz que también un poco, depende del tipo de tics. Pero si vamos a la segunda placa, como les decía, misoquinesia significa odio a los movimientos que va en contraposición con lo que es la mosofonía, que de alguna manera es el trastorno en que las personas se irritan al escuchar ciertos sonidos repetitivos, como nos pasa a nosotros a veces con esta cucarachita que tenemos acá en el oído, que tenemos ese sonido, ¿no? Bueno, ahí nos va a ocasionar una mosofonía de alguna manera. Pero bueno, la misoquinesia en realidad está vinculada a que el desencadenante es más bien visual, que tiene que ver con los movimientos y obviamente es una respuesta afectiva, emocional, negativa al ver que otra persona realiza movimientos reiterados. Muchas veces nos ocurre, es como si Claudia en este momento acá empezara a... Yo estoy hablando hasta que empiece a hacer así, arriba de la mesa, a golpetear, a mover... Luego así, mirá, a ver, cuánto aguanta. Hay gente que lo tiene de manera reiterada. Vamos a ver después una estrategia que se puede utilizar de alguna manera para acompasar eso y ver cómo bloquearlo. Dani, pero hay una diferencia, por ejemplo, de lo que a mí me puede molestar normalmente. ¿Qué le genera a la persona que se trata de síndrome? Ya vamos a ver qué es lo que pasa con este tipo de personas. Vamos a la plaquita número 3. ¿Qué tipo de reacciones generan esas personas que no bancan los movimientos reiterativos de otras personas? Bueno, allí tenemos la listita. Ansiedad, ira, frustración. Y también nos lleva a la reducción del disfrute de situaciones sociales. A veces esas personas se aíslan justamente para evitar visualizarse o encontrarse con personas que por ahí tienen movimientos o actitudes que les generan rechazo y les genera disconfort. ¿Por qué ocurre esto, según los investigadores? Y vamos a la cuarta plaquita. Bueno, por un lado puede ser lo que se llama una mayor sensibilidad visual-atencional, lo que equivale, digamos, de alguna manera a una incapacidad de bloquear la distracción que ocurre. O sea, si se centran demasiado en el movimiento de la otra persona, no podemos bloquear lo que estamos visualizando y eso nos genera la tensión. Y otra posibilidad es lo que se llama las neuronas espejo. O sea, que estas neuronas se activan cuando nos movemos, pero también a veces se activan cuando vemos los movimientos en otras personas. Y de alguna manera ocurre también, por ejemplo, en lo gestual. Si nosotros vemos lastimarse a alguien, hay personas que primero que se cortara, gime el dedo, capaz que... No, Claudia dice... No, o sea, bueno, eso es la activación refleja que igual nos ocurre cuando vemos que le ocurre algo a otra persona y tenemos esa sensibilidad acentuada y esas neuronas espejos se ponen en funcionamiento justamente para permitirnos de esa forma vivirlo como si fuera algo nuestro. Pero hay algo interesante que es lo que se llama acompasamiento, que de alguna forma es espejar o igualar no solamente el lenguaje corporal, sino también en lo que tiene que ver con el tono de voz, el volumen de voz, etc. Entonces, muchas veces, y pónganlo en práctica, esto se hace en programación neurolingüística, el acompasamiento, cuando estamos enfrentados a otra persona que estamos sentados y conversando, tratar de espejarlo es importante, ponernos en la misma situación sin que eso implique, claro, tomarle el pelo ni burlarse. Pero si tenemos a alguien adelante que está hablando contigo y está haciendo así, o estamos piernas cruzadas, moviendo la pierna, tú empezás a hacer lo mismo. Lo espejas y empezás a hacer lo mismo mientras conversás, de manera distraída, y tú mismo vas bajando, vas bajando el ritmo del movimiento que está haciendo el otro y van a ver que el otro termina bloqueando ese movimiento. ¿Mirás? Y lo mismo pasa con los tonos de voz, cuando nos hablan fuerte o nos gritan por algo, hay una estrategia que se llama gritar con, y aunque el otro tenga la razón, si tú utilizás el tono y el volumen de voz igual que la otra persona, que a veces no tendemos a eso, a veces en las discusiones uno trata siempre de ser el que baja, no. El gritar con, ayuda a que el otro, ayuda a que el otro baje sus decibeles. Yo también pensaba eso, pero no es así. Pero es que uno tiende a eso, ¿no? Justamente a suavizar. Exactamente. Entonces, para aquellos que sufren de misoquinesia, que tiene que ver justamente con alterarse con los movimientos de los demás, utilicen esa estrategia de acompasamiento que les puede ayudar mucho. Esto debería ser un llamado a atención, si vemos que tenemos alguno de estos síntomas. ¿Se puede tratar de alguna forma o es muy personal? No, obviamente que estamos hablando de lo que es el acompasamiento como una estrategia, pero sí, hay que consultar y trabajarlo, claro, porque hay algo que nos está generando esa sensibilidad desmedida, de centrarnos en el movimiento que hace otra persona y bloquearnos del resto de lo que ocurre alrededor. Interesantísimo todo lo que contaste, hemos aprendido un poquito más. Bueno, pero... Gracias. 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 Gracias.